Según autoridades del Ministerio de Trabajo, la barrendera que sufrió un accidente tiene todos los derechos laborales garantizados. Anuncian supervisión a la empresa. Las obreras y los obreros de la nueva empresa La Paz Limpia trabajan en condiciones muy precarias, en mucho peligro. La basura se amontona en el camión, pero ellas están en grave peligro de caerse. Como que se cayó una obrera y se luxó el hombro, se lo rompió y está policontusa. Estamos realizando la verificación de este accidente, la investigación de este accidente, en caso de que exista responsabilidad de la parte de la empresa, obviamente el Ministerio generará las multas y las recomendaciones pertinentes. Lamentablemente hemos podido percibir como ciudadanos, simples por la calle, de que las condiciones en que estos trabajadores de La Paz Limpia no han llegado a cubrir la seguridad total que deben tener estos trabajadores. Hay que considerar que los trabajadores, a partir de que comienza la relación laboral en materia de seguridad ocupacional y seguridad de corto plazo, tienen derecho a todo el tipo de seguro que le corresponde. En este caso puede generar un simple día de trabajo, tiene responsabilidad la empresa si al día siguiente de ser contratado sufre el accidente.